¿Hay música en Miami por ahí? Hola José María, sabemos que a ciertas edades no es muy educado felicitar, pero como las reglas no están escritas en Guaira, ahí te mandamos nuestra felicitación. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you!